¡Hola! ¡Buenas noches a todos! ¿Cómo andan? ¡Qué temón, eh! ¿A quién no le gusta este? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Y la letra genial! ¿Vieron esos días tristones que querés volver a los 80? No sé, acá debe haber varios de los 80. No hay varios que no me enteran ni idea qué pasó en los 80. Los 80 fue la mejor década de la historia. Yo no llegué a vivirla completamente, pero... En realidad sí la viví completamente, pero la viví con seis años. Seis, siete, ocho... Hasta que llegué hasta los doce. Creo que dos ochenta y pico fueron... Fueron mis doce años. Pero los recuerdos están y... ¿Quién sabe cómo se llama este tema? Se lo pierden, dice Karen. Karen, Karen sabía que era un temazo. Soña dice que es un temazo. ¿Cómo se llama? Se llama Quédate en estos caminos, ¿no? Bien, Karen. ¿Y cómo es el negocio nuestro? ¿Me escuchan bien? Cuéntame si me escuchan todos bien. Bien, porque estoy en el living, generalmente no estoy acá y estoy lejos del audio, de lejos del modem. Escúchenme a ver cómo se ve. Si te escucho perfecto, Soña, bueno, buenísimo. Bueno, ¿qué hacen los caminos? ¿Qué saben? ¿Los caminos qué hacen? Cuéntenme, ¿qué hacen los caminos? A ver... ¡Unen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alumna! ¡Perfecto, Karen! Los caminos se unen. Y nosotros este negocio, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Unen destinos, dice Rafael. Bien. ¿Qué hacemos este negocio? En este negocio, unimos. Unimos personas. ¿Con quién unimos personas? ¿Con quiénes unimos personas? Conectamos gente con la compañía, conectamos gente con productos, conectamos gente con gente, con la empresa. Y cuando nosotros planteamos un modelo de negocio, que lo que hace es conectar, a donde nos tenemos que plantar nosotros, es que en esa conexión nos vamos a encontrar con un montón de personas que son distintas a nosotros. Imagínense que nosotros tuvimos la posibilidad de conectar nuestro camino, el camino ese que vamos a iniciar el día que nos anotamos y nos registramos como distribuidores, con la persona del mundo que se les ocurra. A ver, cuéntenme, ¿cómo harían, por ejemplo, para conectarse con alguien en China? ¿Qué harían? Cuéntenme, ¿cómo harían? Para conectar más con alguien en China. Aprendería chino, dice Mario Alfaro. Muy bien. Buscar el translator. ¿Les puedo decir una yo? ¿Por qué no buscamos un chino en Argentina que hable en español? ¿No sería una buena idea? Si buscamos un chino en Argentina que hable en español, nos ahorramos el traductor, nos ahorramos el viaje a China, nos ahorramos que nos hagan un negocio chino. ¿Pero qué va a pasar con esto? Yo tengo la posibilidad de hacer el negocio donde querramos y como querramos. Pero para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer nosotros es tener planificado y organizado cómo vamos a hacer este negocio, cómo lo vamos a activar, a quién se lo vamos a contar, cómo vamos a hacer para que las cosas funcionen, y cómo nos van a entender, cómo nos va a entender el chino. El chino en China... A mí me pasó, yo les cuento una vez, una vez, agarraron dos años. Sí, dos años. Claro, la expansión del negocio, yo lo primero que hacen... Cuéntenme cuando ustedes dicen, abre un nuevo mercado, abre Brasil. Y automáticamente piensan en Brasil. Ahora, vamos a ver... Y quiero que me digan con la mano en alto, ¿no? Con la mano en alto no, escriban si quieren. ¿Quiénes tienen más de... 100 distribuidores en todas sus líneas? Alguien que tenga más de 100 distribuidores. No veo a nadie. No veo a nadie. Pero sin embargo, no hay nadie que tiene más de 100 distribuidores. Pero quieren ir a abrir Chile, quieren abrir Brasil. No es más fácil abrir un mercado donde todavía está Virgen, donde las personas hablan nuestro idioma. Donde nosotros podemos trabajar un modelo cultural que en otros países nos va a costar mucho. Bueno, a mí hace dos años se me ocurrió abrir el mercado de China. Abrir el mercado de China. El mercado de China estaba reabierto. Yo creo que lo único que podía llegar a abrir era una caja de fósforos en China. Pero si en Hong Kong... No. A ver, no quiero decir si en Hong Kong o en Taiwan es... Creo que es Taiwan. No quiero mentirles. Cada tres habitantes, uno de ellos es distribuidor o consumidor de productos Nuskin. ¿Qué tengo que hacer yo en China? Díganme. ¿Por qué quise China? Y porque sí. Porque vi que China era un negocio millonario. Vi que en China aparecían un montón en toda Asia. En realidad aparecían un montón de Timelit. Timelit de no sé cuántos millones y millones. Y dije, bueno, vamos a ir a China. Para trabajar en China yo tenía que trabajar en horario cambiado. ¿Qué significa? Que para poder funcionar yo tenía que empezar a trabajar tipo, no sé, 10 de la noche, por ahí, 11 de la noche. Y seguir a una, dos, tres de la tarde. Me planteaba una reunión a tres de la mañana y la tenía que hacer. Bueno, estuve trabajando durante casi dos o tres meses. La realidad es que no me fue bien. No conseguí lo que quería conseguir y buscar. Porque no di con la persona. Al siguiente, hay un amigo que estaba viviendo allá. No di con la persona para poder lograr esto. ¿Y lograr esto qué significa? Que si yo quiero hacer un negocio a la distancia, lo que tengo que tener es en claro qué pasa a la distancia. En su momento, una Timelit, que se conoce mucho en el mercado, que se llama Eileen Williams, me dice, yo me enojé. Me enojé con ella. Porque ella me dijo, Diego, si vos querés armar un negocio en China, tenés que tener una estructura de cómo sostenerlo. Y yo dije, no. Si yo hago un negocio en China con alguien que está allá, lo yo mando a una reunión. Ella tenía toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque ella abrió más de 30 mercados. Ahora, abrir 30 mercados en este negocio, ¿qué significa? Que vos tenés que hablar con la persona indicada. Cuando Pan Mariño, que es el upline de Miss Upline, encaró el negocio, lo encaró a través de Grace Dulaney. Pero claro, Grace habló con una persona que era argentina. ¿En dónde vivía esa persona que era argentina? Vivía en Estados Unidos. O sea que Grace no vino a Argentina. Grace Dulaney es otra Timelit para los que no la conocen. Grace Dulaney no vino a Argentina. Se bajó del colectivo. Se bajó del avión. Se tomó el 500. No sé. ¿Cuál es el carácter de todo Buenos Aires? El 60, ¿no? Que va de una punta a la otra. Bueno. Se tomó el 60. ¿Ustedes creen que Grace hizo eso? Se tomó el 60. Dijo, denme un boleto y de vuelta. Dijo, vamos a recorrer los barrios porteños. No. ¿Qué hay que hacer? Lo que hacemos nosotros... A ver. Con Carlos quisimos entrar a China porque tenemos contactos ya hablados, pero no nos permiten inscribir distribuidores ahí. Bueno, María, hay que ver eso. A ver cómo es. Grace y Aileen no se tomaron el bondice a prospectar personas. ¿Qué hicieron? Grace y Aileen eligieron una persona en Argentina, una sola, y de ahí armaron su descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Grace y Aileen no tienen 20 argentinos en su primera línea. Ellos eligieron uno. Hicieron una pierna. La pierna te diría una de las piernas más... Yo no sé si la más importante es una de las más importantes de Argentina en profundidad. ¿Qué significa esto? Que lo que tengo que hacer yo es armar un negocio en profundidad, pero no hacer que mi negocio compita entre ellos. ¿Qué significa esto? Que yo voy a armar un negocio en todos lados. Pero si quiero armar un país en serio, voy a tratar de yo fortalecer mi estructura y que mi estructura siga trabajando en profundidad. Bueno, entonces, para hacer esto y para abrir mercados y fortalecer países, lo que tengo que tener yo es una visión de negocio. ¿Qué tipo de negocio tengo que tener yo? ¿Qué visión de negocio tengo que tener para hacer negocios en otros países? A ver... Sol, distasi... ¿Qué visión tengo que tener? Una visión amplia. Bien. Una visión... A ver... Más adjetivos para visión. Podemos estar toda la noche pinchando con esto. Otro adjetivo para visión. Flor Galleta dice amplia. Positiva. Inés Caminos. Bueno, Inés Caminos. Hoy estás a jornada con Ajá y Stay on this Rose. ¿No? A futuro. Clara. Dice Karen. Precisa dice Carlos Alfaro. Sol a futuro. Inés Caminos positiva. Bueno, yo le voy a decir una. Lo que hay que tener es una visión global. Una visión internacional. Si yo no tengo una visión internacional, una visión global. Por más positivo que esté. Por más... ¿Cómo lo puedo contar? Eh... Entusiasmado que esté. Acá dice... María Alfaro dice proyección. Inés Caminos dice perseverante. Todo eso suma y va a ser así. Pero siempre hay que tener algo puntual. Que es... El negocio Nuskin es un negocio que se piensa globalmente y cómo se actúa. Alguien que me lo diga. Se piensa globalmente y cómo se actúa. Y eso se lo van a acordar toda la vida. Localmente. Bien Karen. Yo lo pienso global y lo actúo local. Yo no necesito ir a China a hablar con el chino cuando puedo ir al supermercado chino. Y hablar con el chino del supermercado chino. Bueno. A partir de acá vamos a empezar. Hoy a trabajar y entender cómo hacer un modelo de exportación. Quedándonos acá en casa. Buscando personas a lo largo o a la distancia. Y pudiendo nosotros. Desde la perspectiva. Global. Poder armar un negocio excelente. Yo tuve un negocio de exportación. No tenía ni idea. Les cuento cómo fue. Son... ¿Quieren saber? ¿Quieren saber qué me pasó a mí? En una de mis locuras en mi vida. Sí, contá, 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 contá. ¿Cómo es? ¿Quieren saber? Yo estaba de novio en ese momento, en el año 97. Tenía una empresa de marketing en Buenos Aires. Chiquitita. Que trabajaba por otra empresa grande. Y me agarró una de las locuras. Me agarraron tres locuras en mi vida. Y quizás me agarré una pronto. Pero una de esas locuras fue irme de vacaciones a Estados Unidos. Yo me fui de vacaciones a Estados Unidos. El 17 de agosto. Yo no tenía ni... Tenía pasaporte. Creo que recién había sacado la visa. Y me fui. No conocí a Estados Unidos. Tenía 20 y pico de años. Me fui... Uno a uno. Sí, muy bien. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Me fui a Estados Unidos. Llegué. Estuve creo que una semana paveando. Me fui a New York. Tenía unos amigos que estaban viviendo ahí. Y a la semana me dijeron... Bueno, ¿querés iniciar el negocio que vamos a hacer nosotros? Digo, sí. ¿Cómo no? ¿Cuál es el negocio? Importar pescado fresco de Argentina, Chile y Brasil. ¿Qué? Le dije yo, ¿importar qué? Pescado fresco. Bueno, en mi cabeza el pescado fresco en realidad... No sé, pensaba que era un pescado que venía vivo. Yo no tenía nada más para la idea, pero me dijeron... Vamos a hacer una cosa. Vamos a iniciar el negocio. Y este negocio que vas a iniciar vos, lo vas a hacer de esta forma. Vos te vas a dedicar a la parte administrativa. Que no tenés ni idea de lo que es el pescado. Y como venía del marketing, yo dije... Bueno, yo iba a tener un buen marketing y el marketing del pescado iba a ser. Yo me imaginaba, no sé. Vieron el pescadito ese que baila, que mueve la cola, que está como en un... Que está como si fuera un cuadro embalsamado el pescado y mueve. Pero bueno, mi idea era entender cómo hacer un modelo de exportación estando yo en Estados Unidos y sin tener la más pálida idea de lo que era el pescado y por supuesto con mi inglés a origen. ¿Pero qué pasó? Yo me di cuenta que era muy fácil entrar en los negocios en Estados Unidos. Entrar en cualquier negocio, en cualquier restaurante. ¿Por qué? Porque hay tanta, tanta demanda de productos que ellos requieren mucha, mucha producción. ¿En Estados Unidos qué pasa? Hay veces que tiene y otras veces que no. Respecto al pescado, yo vivía en New York y había un mercado que se llamaba Fulton Fish Market. No sé si alguien fue. Hace unos años. Después lo levantaron. El Fulton Fish Market está en Wall Street. Hay una calle que se llama Fulton Street, que atraviesa Wall Street. Y donde está Pierre Sementine es un muelle. Y a la noche, desde las 12 de la noche en adelante, ¿qué hacían? Ponían todos los pescados en la calle, con las cajas, cajas de pescado. Y ese mercado abastecía toda la costa este. Entonces, ¿yo qué hice? Yo dije, ok, a mí no me conviene llevar mi producto al mercado porque si yo lo llevo, ¿qué hago? Voy a saturar mi mercado con productos. Entonces, mi visión inteligente fue, yo súper inteligente en realidad, fue con mis socios. Lo que hicimos fue entender que si yo conseguía la posibilidad de darle a conocer a los clientes que compraban en ese mercado, ellos iban a tener directamente el mercado del fabricante. ¿Y a quién le suena eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién consigue directamente un producto del fabricante o de la compañía? Perfecto, soy Anuskin. Entonces, mi modelo de negocio de exportación era un modelo de negocio en el cual yo llevaba el producto de Argentina, Brasil y Chile de acuerdo a la temporada que había. En su mayoría era besugo, delfines, atunes, calamar congelado, eso en barco. Llevaba, no sé, vieiras, centolla, loco, que es el abalón, que es un producto que está medio restringido en Chile. Llevaba salmones, merluza. Bueno, pero la mayoría de lo que era pescado fresco era el que mayor margen de utilidad tenía. ¿Por qué? Porque tiene mayores costos. Entonces, ese producto que a mí me llegaba en avión, yo lo iba a buscar al aeropuerto a la noche, lo bajaba con... ¿Vieron que los vienes...? No sé por qué iba a la noche a buscar al aeropuerto. Creo porque se liberaba esa obra. Pero, sacábamos el pallet del avión, lo bajábamos, teníamos un camión, yo manejaba el camión, un camión frigorífico, bueno, todo esto que hacía a mí me encantaba. Pero me la pasaba volviendo a pescado. Oler a pescado era... Oler a pescado. Oler a pescado es oler a pescado. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de estar en un modelo de negocio que tiene la oferta a su favor. ¿Por qué? Porque tiene el producto y la demanda es constante. Nosotros vamos a liberar ese mercado. ¿Y yo qué hacía? Con ese camión me iba a conectar con otras empresas de camiones que lo que hacían era abastecer el mercado este de Estados Unidos. Desde, no sé, Connecticut, Boston, Harkless, no sé, Washington, Pennsylvania, Philadelphia, Phyllis, ¿cómo era Phyllis? Ah, bueno, ya fueron todos los lugares que estaban ahí cerca, ¿no? Para abajo y para arriba. New Jersey, bueno. Y yo me convertí en uno de los principales importadores de pescado fresco de Chile, Brasil, Argentina, porque tenía yo ya el producto puesto en los mercados. Entonces, cuando a mí me sobraba producto, ¿qué hacía? Con el producto lo llevaba al mercado y lo llevaba al Fulton Fish Market. Entonces, lo que tenía era yo un camión, uno solo, que lo que hacía era conectarse con un montón de camiones que ya estaban armados. Ustedes saben que las redes de transporte en los Estados Unidos son de las redes más importantes. ¿Qué significa esto? Las redes de transporte en los Estados Unidos son las que te facilitan a vos tener un producto en un lugar, en un momento determinado, y volver a tenerlo en otro a la hora que vos necesitas. ¿Por qué? Porque las redes funcionan. Entonces, les hablo de redes de camiones. Y aquí les hace pensar esto, que una red de logística funciona perfecto. Redes de camiones, redes de distribución, redes de aviones. Yo estaba importando un producto de Argentina, Chile y Brasil, y lo movía de esa forma. Y cuando mi producto sobraba, porque había mucha oferta, ¿yo qué hacía? El producto lo llevaba a este mercado, a este mercado que es el mercado que en las películas vieron cuando chocan los autos y se caen todos los pescados. Bueno, ese es el mercado. Yo tenía mi producto puesto en varios lugares, en varios restaurantes, en varios supermercados. Y a mí lo que me pasaba era que yo llamaba a los restaurantes y los supermercados y me atendían. Cosa que no existe que te atiendan. El cocinero o el dueño que te diga, sí, me interesa que me muestres lo que tenés. Entonces, cuando eso me pasaba, me entusiasmaba. Yo dije, bueno, pero si puedo hacer esto, lo puedo hacer a la distancia también. ¿Por qué? Porque cuando yo iba al mercado este, me encontraba pescado de todo el mundo. Hay, por ejemplo, en ese momento, hay un atún que se llama Yellow Fin Tuna o Blue Fin Tuna. Y el Blue Fin Tuna, fin es aleta. La aleta azul era un atún que valía más o menos, creo, 400 dólares la libra del producto en Japón. O sea, 400 dólares para un pedazo de atún. ¿Se imaginan lo que es tener la posibilidad de tener un montón de atunes? Bueno, pero es un atún más exclusivo. Ahora, yo tenía un producto llamado Yellow Fin Tuna, que era amarillo. Y era mucho más barato, pero lo tenía yo y tenía mucha cantidad de producto. Entonces, a partir de ahí, ¿yo qué hice? Empecé a ver las etiquetas de los productos y los clientes que voy a comprar en el mercado. Y vi que muchos eran de afuera. Entonces, mi negocio de importación, importando productos desde Argentina, Chile, Brasil a Estados Unidos, me hizo convertirme en el distribuidor de pescado fresco más importante de la costa este. Al menos en estos productos. ¿Y esto qué me hizo a mí? Me hizo pensar que si yo puedo hacerlo acá, lo puedo hacer en otros países. Entonces, lo que hice yo, automáticamente, fue conectarme con otros países y viajé a Europa. Primero, armé las reuniones yo desde mi casa, lo único que tenía una laptop. Armé las reuniones y viajé. Un montón de mercados, ¿no? Por ejemplo, Mercadona. Son mercados gigantes que están en Valencia. Fui a Francia. Bueno, estuve una semana, casi 10 días, en Europa haciendo negocios. Estos negocios que yo estaba haciendo tenían un origen, que era que yo tenía la posibilidad de adquirir el producto de los fabricantes. Y lo único que tenía que hacer era conectarlos. ¿Por qué? Porque el fabricante podía directamente mandar al fabricante. La empresa pesquera. Podría mandarlo directamente de Argentina o de Brasil o de Chile a estos lugares. ¿Y a ustedes esto no les suena conocido? ¿Poder mandar un producto de un lugar a otro en forma directa? Bueno. Lamentablemente, son muy pocas personas las que tienen el dominio y el control de los fabricantes o de las empresas que son las que tienen la producción primaria. Bueno, yo en ese momento tuve esa suerte. Pero yo me tenía que encargar de que el producto llegue en avión, que alguien lo mande, que se despache. El bill of lading, que era el manifiesto de que el producto estaba saliendo y de donde salía. Pagar la aduana. Pagar los derechos por ingresar un producto cuando había, quizás, producto local o doméstico en el país. Encargarme de la logística del camión, de llevarlo, de tragarlo, de cobrarlo. Estaba buenísimo. Pero yo olía todo el día pescado. Pero era pescado, significaba oler a plata. O sea que nosotros vamos a entender qué. Cuando estamos oliendo a negocios, olfateando a negocios, es porque el negocio está funcionando. Cuando yo no olfateo a negocios y me quedo solo en un negocio de distribución de productos, mi negocio va a estar limitado. Entonces, vamos a trabajar directamente con la presentación y identificar cómo podemos llevar adelante nosotros un mercado de exportación sin movernos de nuestra casa, pero moviéndonos localmente como si fuéramos animalitos de Dios. Yo me puedo no mover de mi casa para ser un mercado de exportación, pero si yo quiero tener el mercado, primero posicionar mi mercado dentro del país en el que estoy, me tengo que volver a mover como loco. ¿Por qué? Porque esto es como el ajedrez. Posición, táctica, uno avanza, me voy para un costado. Pero si yo no estoy en movimiento, la realidad, había un dicho que decía cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha. Bueno, si yo tengo la posibilidad de hacer este negocio, hacerlo crecer en grande, lo que tengo que hacer es identificar primero mi objetivo y a dónde quiero llegar. Entonces, vamos directamente a la presentación. Senasa, sí, bueno, Senasa, la FDA en Estados Unidos, que las empresas tengan algo que se llama Monitor HACCP, que es un plan de calidad en la manipulación de los productos desde que entran desde la captura hasta que se exporta. Bueno, todo eso me tenía que hacer cargo. Ahora, no me gustaba, no me gustaba tener que tener tantos problemas, tantos problemas porque Argentina era burocrático, porque en un momento el pescado salía, pero en Perú había temporada de flores y me bajaban el pescado en Lima y subían flores y cuando yo iba a buscar el pescado me notaba con flores. Y digo, no, hubo prioridad por la captura, por no sé qué, por la flor de la fiesta de no sé dónde. Bueno, de todo eso saqué un provecho genial, pero aprendí lo que era la exportación. Entonces, sobre esta base vamos a trabajar ahora y funcionar en un modelo de negocio de exportación. ¿Ustedes saben cómo funciona un día Nuskin? Miren esto. ¿Uno qué hace? Se levanta. ¿En la mañana qué hace? Consume un producto, en este caso puede lavarse los dientes con el letífico Nuskin. Se puede poner lufra en el cuerpo. Se va a poner un shampoo y un acondicionador, porque se bañó. Continúa su día. ¿Y qué hace? Se pone el Age Lock, el Fitter Serum. También usó el Galvanic Spa. Usó el Perental Body Moisturizer. Ese no lo conozco. ¿Después qué hizo durante el día? Out and About. ¿Qué hizo? Se puso Age of Red and Day. Se puso porque había sol y se puso la protección solar. Miren qué genial es esto y ahora van a ver por qué. Bueno, se puso Napka. Se puso el Ice Dancer. Este no lo conozco. La loción de manos, porque se lavó las manos. En la casa ya a la tardecita usó el Galvanic Spa y los geles. Se lavó los dientes de vuelta. Se puso el Turfailán corrector. Bueno, esto es parte de lo que es el camino nuestro en un día. Y un día nuestro debería empezar funcionando de esta forma. Yo trabajo mi día con Nuskin. Ahora, ¿por qué? Porque desde la mañana hasta la noche yo tengo la posibilidad que en cualquier lugar del mundo alguien esté consumiendo alguno de los productos de la compañía. Entonces, si ustedes tienen un amigo en Estados Unidos y su amigo les da bola y los escucha, digan, le escuchamos una cosa. ¿Vos te lavas los dientes? Sí. ¿Con qué dentífrico? No sé. Colgatation se llama en Estados Unidos. Y... Le decís, ¿por qué no usás uno buenísimo que tengo yo que estoy distribuyendo? Me decís, ¿cómo lo voy a recibir? Bueno, vos lo compras directamente por tu ADR todos los meses. ¿No le gustaría a ustedes sumar puntos de otros países sin darse cuenta en lo que representa para alguien reemplazar un producto de uso cotidiano? Bueno... Yo hacía los documentos... ¿Quién pusieron acá? Yo hacía los documentos de exportación en Conarpesa. Decímelo a mi jajada. ¿Trabajaste con Arpesa? Mirá que bien. ¿Quién es? Escribo Florencia Calceta. Bueno, un día hablaremos de esto. Entonces, la posibilidad que tengo yo de poder hacer crecer mi negocio a veces no está solo en hacer negocios en otros lados sino identificar un mercado de consumo. ¿Y cómo hago el mercado de este consumo? Activando el ADR. ¿Qué hicimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Les gustó lo que hablamos la semana pasada? ¿De qué hablamos la semana pasada? A ver si se acuerdan. ¿De qué hablamos la semana pasada respecto a ADR? ADR impresión en perlas. Bien. Pero trabajamos el concepto de ADR. De comprar un producto más barato, más económico. De obtener cada cinco productos que tenemos, que compramos unos gratis. Si el producto baja, es decir, vos lo comprás casi en un 20% de descuento cada vez que lo comprás. Bueno, el sistema ADR es el sistema automatic delivery reward que lo que hace es ayudarte a hacer crecer tu negocio. ¿Cómo lo podés hacer crecer acá en Argentina? ¿Cómo lo podés hacer crecer en el mundo? Solamente recomendándole un montón de personas que consuman, que consuman un producto que va a reemplazar lo habitual en un día en UFGIM. Alineás tus equipos en el sistema de cobros, comisiones y promociones. Recuerden lo que vimos otra vez, es el pasaporte para el cobro de comisiones y promociones. Te beneficia con un 5% extra por la compra del producto mensual. Fortalece tu bonus pool. Recuerden que lo que hacemos nosotros es tener la posibilidad de tener un equipo en forma o un ejecutivo fit. Y te ayuda a duplicar tus ingresos. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos hacer crecer este modelo de negocio de esta manera. Haciendo que otras personas consuman un producto. ¿No recuerdan que Diego era exportador, no? Porque tenía alguien en Argentina que trabajaba con él, que exportaba los productos a Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, ¿y qué hacía Diego? Diego quería mandar productos a Estados Unidos. ¿Y a quién conocía? La conoce a María Elena. Y le dice, María Elena, ¿vos querés productos? Sí. Bueno, yo te voy a mandar los productos. Pero para mandar los productos a María Elena, ¿qué tengo que hacer yo? Primero que nada, debería de mandar una carta de crédito o mandarle el dinero a lo que voy a comprar. Modelo tradicional de negocios. Entonces, digo, ok, te voy a mandar el dinero. Le mando la carta, una orden al banco para que le pague a ella. Perdón, ella manda una carta de crédito. Es una orden para que me pague a mi banco acá. Y yo meto los productos en un container. Y zarpan. Y llegan a un lugar, se suben un camioncito. Van a un avión, van a hacer las vueltas que hay un producto hasta llegar a María Elena. Yo a María Elena la conocí porque estuve en una feria donde hablamos de determinados, una feria en Boston, de productos del mar. Pero la importadora me dice, ¿sabes qué? Te quiero contar algo. Vos vivís en Argentina, ¿no? Sí. Y yo, aparte de este negocio de distribución de pescado, tengo otra distribución. Y esa contadora me cuenta que hay, esa contadora, esa importadora, me está contando que tiene un modelo de negocio genial que simplifica todo lo que yo vine haciendo, que era lo que les conté recién respecto a la exportación de los productos. ¿Y qué voy a hacer yo para tener eso? Voy a lograr hacer exactamente lo mismo que hice en mi negocio de exportación, pero comunicándole a María Elena directamente con la compañía sin necesidad de yo hacer todo lo que hice recién. Entonces, ¿qué le digo a la compañía? A la compañía les presento a María Elena. En este caso fue al revés, ¿no? María Elena es por la que me presentó a mí. Pero al presentar a nuestro distribuidor o cliente con la compañía, lo que estoy haciendo yo es ahorrándome tiempo. ¿Por qué? Porque la persona va a ser la que se va a encargar de hacer su compra directamente, pide lo que quiere, carga el dinero en una cañería, la cañería, ¿qué hace? La transporta. Y al transportar ese dinero, ¿a quién llega? A la compañía. ¿La compañía qué hace? Por otro mismo canal, me envía productos. Y María Elena recibe sus productos. Y María Elena cuando cuenta de un sistema genial, ¿qué hace? Lo cuenta a otra María Elena. ¿Y el principal modelo del negocio cuál es? ¿Nosotros qué hacemos? Primero nos convertimos en... ¿Qué nos convertimos en este negocio? ¿Qué nos queremos convertir? Lo primero que tenemos que hacer en este negocio, en ejecutivo. ¿Y qué hacemos después? Nos du... Nos du... Nos durmimos. Nos duplicamos. Entonces María Elena, ¿qué hace? Cuando viene el negocio, se duplica. ¿Y después qué hacemos de multiplicarnos? De duplicarnos. Nos multiplicamos. Nos multiplicamos. Nos multiplicamos. Nos multiplicamos. Y mi negocio crece de esta forma. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que nos pasaba antes o que le pasaba a Diego, que se relacionaba con Argentina por ICQ. ¿Quién tuvo ICQ? ¡Turún! ¿Quién no tuvo? Bueno. Yo en el 99 que vivía en Estados Unidos, la única posibilidad que tenía tenía una computadora. Tenía un mail. Sí, tenía mail que me había sacado en ese momento, creo en el 97. Un hotmail. De los primeros. ¿Y qué hacíamos? ¿Qué dice acá? ¿Quién tenía? ¿Quién tenía? ¿Quién tenía? ¿Quién tenía? ¿Quién tenía? ¿Quién tenía? Lo voy a buscar. Debe estar todavía activo. Entonces, la posibilidad de nosotros de hacer un negocio genial se da cuando tengo la chance de poder encontrarme con un montón de personas a través de lo que se llama e-commerce. O sea, que es el comercio electrónico. Pero el comercio electrónico, para muchas personas en forma... A ver. Estas personas que les cuesta entender y confiar en una computadora. Que no quieren ir al cajero automático. ¿Cómo van a pensar en hacer un negocio de exportación sin conocer ni a la persona a la que vieron ni a la que le mandan el dinero ni a la que le mandan los productos? Bueno, nosotros lo podemos hacer. Entonces, Nusky nos va a enseñar, y hoy quizás yo les pueda aclarar un poquito más el panorama, sobre cómo hacer nosotros funcionar un negocio en forma online, a través de la compañía, y buscando unir caminos en la distancia de la internacionalidad del negocio en global. Me trabé, ¿no? Vamos a intentar nosotros armar un negocio que nos permita unirnos, conectar esos caminos y esas cañerías con los 53 países donde está la compañía, aproximadamente 54, y lograr nosotros de esta forma hacer crecer un negocio solo por conexiones. Entonces, el e-commerce consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de medios electrónicos. Puede ser internet o cualquier red informática. ¿Nosotros tenemos esa posibilidad? Cuéntenme. ¿A través de Nusky lo podemos hacer? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, se puede. Entonces, nosotros estamos habilitados para poder hacer este modelo de negocio. Nosotros tenemos un cliente, un distribuidor, que va a mandar una compra. Ahora, esa compra está encriptada protegiendo la información. En la web, estos datos son redireccionados a un servidor. ¿El servidor qué hace? Le manda la transacción de lo que pagamos al banco. Una copia va al vendedor, o sea que nosotros le estamos mandando, hagamos de cuenta que compramos un producto en Estados Unidos, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que yo quiero hacer crecer mi negocio y lo que hago es, tengo un amigo que consume dentífrico todos los días. Entonces, ¿qué hago yo? Hago una compra acá, en Argentina. Yo puedo comprar hasta cuatro productos en el mercado extranjero. Siendo ejecutivo, distribuidor, creo que yo también. O sea que yo podría comprar un dentífrico, que vale, no sé, para que valga cinco dólares. Y se lo mando a mi amigo, desde acá de Argentina. ¿Qué hice yo? Pago con mi tarjeta de crédito, online. Hice el pedido, la información llegó. Le mandaron una copia a Nuskin. Otra copia fue la tarjeta de crédito para acreditar que el pago estaba hecho. ¿Nuskin qué hizo? Lo puso en una caja y lo envió a la casa de mi amigo John. Y mi amigo se lavó los dientes con el dentífrico Nuskin. Ahora John me dijo, che, está buenísimo el dentífrico, pero se me acabó el cepillo de dientes. Y yo sé que hay un cepillo de dientes Nuskin. ¿Y qué hago entonces? Se lo mando también. Entonces me decís, Diego, ¿pero vos qué estás haciendo? ¿Estás gastando plata? No, no, yo estoy invirtiendo. Y si yo quiero ganar mucho dinero en este negocio, tengo que invertir y tengo que dar a conocer los productos. Entonces, ¿cómo voy a dar a conocer un producto a la distancia si yo no me involucro con el país? Algo que me pasa acá en Mar del Plata es que constantemente recibo un mensaje de alguien que me dice, Diego, va a ir a la presentación fulanito de tal. ¿Podés? Sí, puedo. ¿Cuánto tiene que pagar? 35 pesos. ¿Y por qué tiene que pagar 35 pesos? ¿Y? ¿Sabés por qué? Porque cuando va tu invitado yo le convido un café con una medialuna y tiene un lugar para estar sentado y vamos a estar el tiempo que querramos y él va a escucharme a mí, va a escuchar a los distribuidores de Mar del Plata. Y ese café y ese lugar hay que pagarlo. Entonces, si yo quiero hacer un negocio a la distancia, tengo que tener presente que las cosas tienen un costo. Y ese costo que yo tengo me permite a mí hacer crecer un negocio. Pero yo no soy egoísta y me guardo Mar del Plata para mí. No. Porque si yo meto muchas más personas en mis reuniones, esas reuniones van a ser más grandes, más importantes y van a traer a muchísimas más personas. Entonces, ¿qué hago yo? Invito a las personas que mandan equipos acá a que vengan a trabajar con nosotros, por lo menos que vengan una vez al mes y que trabajen con sus equipos desde acá. Esto que hago yo y esta posibilidad que tengo yo de hacer crecer el negocio de esta forma es lo que ustedes van a poder hacer con Nuskin a través de conexiones, de conexiones, de conexiones. Entonces, este dentífrico llegó a mi amigo. El dentífrico... Perdón. Acá es cuando llegó a mi amigo. Pero en todo este camino, yo lo que hice fue solamente haber dado una orden específica que fue págese a Nuskin tanta plata, 5 dólares del cepillo de dientes del dentífrico y envíese a mi amigo John el producto este. Entonces, yo puedo hacer un negocio en Estados Unidos solamente mostrando un producto a la distancia. Ahora, ¿es lo mejor hacer esto? No, pero es una herramienta más. Entonces, yo lo que estoy contándoles es son herramientas distintas que podemos utilizar para hacer crecer el negocio. Pero si yo no conozco la idiosincrasia del mercado americano va a ser muy difícil que yo me inserte si no tengo alguien americano que trabaje conmigo. ¿Están de acuerdo? Y para todo esto hay un sistema jurídico que lo que hace es controlar que estas operaciones sean reales, ilegales, porque si no sería muy difícil que nosotros hagamos un negocio a la distancia conociendo, por ejemplo, las leyes chinas. Entonces, hay leyes internacionales que lo que hacen es proteger el comercio que nos permiten a nosotros saber que toda la operación que estamos haciendo está garantizada y me ayuda que, por ejemplo, si mi tarjeta de crédito se debitó algún monto que no va. Bueno, sabemos que cuando uno denuncie la tarjeta estos montos van a ser rechazados. Ahora, ¿por qué queremos transmitir esto? Porque si vamos a hacer un negocio genial, un negocio grande, de exportación, yo tengo que tener presente y tengo que saber cómo funciona este modelo de negocio. Si yo no estoy tranquilo con este modelo de negocio, ¿cómo voy a confiar en depositar tanto dinero en una cuenta de pago fácil 10.000 pesos o 10.500 pesos para iniciar mi Eloy? Bueno, creo que ni se puede depositar 10.500 pesos en Mercadolid. ¿Alguien depositó? 10.500 pesos directamente ahí en Mercadolid. ¿En pago fácil? Yo creo que no. Que es menos lo que puedes poner. Entonces, debido a las operaciones, ¿qué pasa? La tecnología va cambiando. Y al cambiar la tecnología, cambian las legislaciones. Por eso, nosotros vamos a estar amparados porque ahora quizás hacemos... Tengo una amiga que el otro día se compró un reloj que se llama Samsung no sé cuánto que lo que hace es replicar lo que vos ves en tu Samsung Galaxy o lo que sea. Está buenísimo eso. Está buenísimo cuando te mandas una macana y dejaste el reloj puesto en otro lado y tu teléfono te crees que lo tenés, ¿no? Te van a ver absolutamente todo. Así que tengan cuidado con eso, los que hacen líos. Pero, en este camino, cuando yo conozco a alguien que va a hacer el negocio en forma virtual, esa guía se llama... ¿Cómo sabe, Karen? Karen sabe mucho. A mí me devolvieron el dinero completo por no haber entendido el call center que pedí en cuotas. A mí me devolvieron el dinero completo por no haber... Perfecto. Por ejemplo, hiciste una transacción y hubo un error, te lo devuelven, te lo depositaron en tu cuenta bancaria. A mí me pasó un montón de veces eso. Pero bueno, porque son errores que van a pasar. Más de eso con CobraExpress. Solo se puede hasta 5000. Ahí está, Karen. Karen es... A Karen la quiero conocer. Es la alumna perfecta hoy. Se va a ganar el premio... ¿Le trajiste algo, maestro? ¿Una empanada? Hoy comí milanesas. Hoy les pregunté... ¿Vieron lo que es estar con el estómago lleno? Uno no pregunta. Bueno. Entonces, yo tengo la posibilidad de hacer crecer este negocio y puedo crecer de esta forma. Teniendo en cuenta que hay un montón de sistemas que lo que hacen es proteger lo que estoy haciendo yo. Entonces, las leyes nos protegen a nosotros en lo que es el convenio internacional. Y por otro lado, los sistemas que tiene Nuskin de seguridad, ustedes deberían conocer lo que yo conocí varias veces en Estados Unidos, que es... Nuskin tiene un munker secreto en una montaña donde están todos los archivos de la cap de la compañía. Como si fuera, no sé, el Fort Knox, donde está todo el oro de los Estados Unidos. Es algo así. Si puedo conseguir una foto, después se las voy a mostrar en un próximo Nuskin Channel. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para hacer crecer mi negocio? Voy a utilizar las herramientas que tenga. Entre ellas, el sistema de la duplicación. Porque si yo hago crecer mi negocio a la distancia, lo que logro yo es que otras personas a la distancia reciban un sistema y un sistema que ¿quién lo pagó? Lo pagó la compañía. Yo no lo pagué. Entonces, a través de un mercado de confianza, de integridad, un mercado que me va a permitir obtener esa libertad y ese liderazgo que me lleva a mí a basarme en una estructura como es la estructura de OTG o Antiglobal, en donde yo puedo trabajar con la organización del sistema 7 en los 53 mercados del mundo. Pero para hacer esto, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que familiarizarme. Ustedes no van a poder, el Pentágono dicen ahí, ustedes no van a poder realizar un negocio a gran escala si no tienen ni idea de las herramientas. Si Flor Calceta no tiene ni idea de cómo hacer los papeles en Conartesa, lo más probable es que los productos no llegaran a ningún lado y quedaran detenidos en la aduana o porque les faltaba el permiso para lo que sea. Bueno, si yo quiero hacer un negocio, me tengo que preparar y para prepararme, tengo que entender y tengo que aprender cómo es esto. Entonces, mi consejo es, todo aquel que vaya a hacer un negocio de exportación, familiarícese primero con Wanting Global. Entienda cómo funciona el mercado en otros países y aprendan porque la mejor manera de hacer el negocio nosotros a la distancia es respetando los locales. Si yo respeto, ¿me escuchan? Porque dicen que se cortó. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, me tienen que escuchar. No veo acá si me escuchan. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Cómo contestan todos? A ver si contestan todos. Sí, contestaron todos. Había alguien que pensé que iba a contestar, pero contestó. Entonces, yo tengo que entender bien cómo funciona el sistema que tengo armado yo para poder hacer un negocio de exportación. La compañía te permite hacerlo en cualquier lugar del mundo pero para hacerlo en cualquier lugar del mundo lo que tenés que tener es la habilidad de entender cómo funciona esto. ¿Y cómo funciona esto? De esta forma. Metiéndonos en una página que se llama wantingglobal.com ¿Cuál es la clave para esta página? La dijimos la otra vez. ¿Cuál es la clave? No sé si lo dijimos acá. El mes en curso. Perfecto. En español o en inglés funciona. El mes, el mes, hay todos los botones. El mes, el mes, el mes, profe, el mes. Cuando me vean me van a pegar. Yo me meto en esta página y esta página ¿qué va a hacer? Me va a permitir a mí conectarme con la cantidad de reuniones que hay en el mundo. Yo puedo identificar que Teresa Egaña y otros líderes hicieron un entrenamiento en Caracas, Distrito Federal de Venezuela a las 3.30 pm y esto fue el 12 del 2 del 14. 12 de febrero del 14. Bueno, yo otra vez de acá puedo identificar qué tipo de reuniones se hacen en el mundo. Pero estas reuniones que se hacen en el mundo tienen que estar según los parámetros y la autorización de lo que es Wanting Global. Yo no puedo hacer cualquier cosa si voy a invitar a un montón de personas. Tiene que haber un ejecutivo responsable que va a ser el que va a certificar que estoy cumpliendo los pasos estos. Por eso la presentación que debe darse siempre es la presentación de Wanting Global. No inventar nada. Nada, 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 nada. Y eso se lo digo yo que fui el inventor de todo. De cualquier cosa rara que había la inventaba. No hay que inventar nada. Hay que usar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque esto te permite hacer crecer el negocio en forma global. El negocio en forma global es el que me permite a mí hacer crecer el negocio y hacerlo funcionar a gran escala pero respetando lo que la compañía me dice. Entonces, yo tengo la posibilidad de que el min tiempo en el mundo se multiplique conociendo a mayor cantidad de personas que cuando yo esté durmiendo van a estar haciendo un negocio pero este negocio quizás no lo esté haciendo yo despierto a las 3 de la mañana con el mercado chino. Lo que yo quiero hacer es un negocio a la distancia con el mercado chino o con el mercado japonés o con el mercado alemán pero operado con personas que entiendan la idiosincrasia y la filosofía de ese país. Para caminar el mundo y para entender cómo yo voy a hacer y llegar al concepto del muro en tus manos ¿Alguien vio esto? You got the world in your hands ¿Qué publicidad era esa? El mundo en tus manos. A ver. Vamos al pasado. ¿Quién se acuerda? El mundo en tus manos. You got the world. Mastercard. Bien. María Borostiaga. Tener el mundo en tus manos. Nosotros podemos tener el mundo en nuestras manos a través de este modelo de negocio. Ahora. ¿Vieron que yo les dije? Ahí está. Acá lo encontré. Es buenísimo. Pónganse contentos. No. No. Acá. ¿Qué les dije la otra vez? Que en la base de consumo de Nuskin dice que más del 70% de nuestras ventas del volumen de ventas es vendido a nuestro a nuestra red de consumo. O sea que es los productos que consumimos nosotros. nosotros tenemos un 30% de ventas directas, llamémosle a clientes. Y un 70% está dado en lo que es el consumo de la red. Dice, aparte, más el volumen de venta directa de los clientes of sale network, o sea de los clientes de la red. Está bien. Pero, ¿cómo se hace este negocio consumiendo los productos? Recuerden, invirtiendo en el negocio. Cuando yo le mando a John, que vive en, qué sé yo, vive en Stanford, Connecticut. Le mando el dentífrico. Es porque yo sé que él va a ser un conector. Entonces, en este negocio, si yo no invierto, la realidad es que nadie va a conocer mi negocio. ¿Cómo voy a invertir? Voy a invertir en reuniones, en presentaciones. Voy a invertir mandando un producto para que lo prueben. Voy a invertir con las perlitas como vimos el otro día. Ahora vamos a ver si alguien hizo lo de las perlitas. Si alguien hizo lo de las perlitas, me lo va a escribir. Esperemos al final porque después no lo voy a ver. No, escríbanlo ahora. Si alguien hizo algún envío de perlitas y compró perlas por ADR. ¿Quién hizo el esfuerzo? Entonces, en cifras generales, el 85% del consumo de la red viene de personas que compraron directamente el 85% de las personas que compraron de Nuskin nunca se unieron a la red de ventas. Esto es buenísimo. Yo tengo la posibilidad de estar metido dentro de un mercado. Y el mercado que yo tengo, en este caso, me permite a mí poder armar un modelo de negocios en el cual, por contar cómo funciona un producto y una tecnología, yo voy a hacer crecer mi negocio, aún a la distancia, sino ahora involucrado en lo que yo les contaba antes, de tener que identificar absolutamente todo un procedimiento de exportación. Y ese procedimiento de exportación. Por ejemplo, en el grupo nuestro hay una abogada que se llama Mariana Moreira, que su especialización fue comercio internacional. Su especialización tuvo que ver con entender la idiosincrasia de los países y saber que ella quería tener un negocio global. Y para hacer esto tenía que especializarse en algo global. Bueno, hoy la compañía nos da 53 mercados para poder hacer exactamente lo mismo. Pero todo esto que están viendo, no lo hacen. Esto lo hacía Diego. Parecido, ¿no? Pero todo esto, no vamos a tener que hacerlo, porque ¿quién se va a encargar de hacerlo? La compañía directamente va por la que va a enviar, mandar, cobrar, facturar. Ahora, ¿yo qué quiero hacer? ¿Quiero hacer un negocio global? Bueno, pero para hacer un negocio global tengo que aprender a manejar mínimamente la página de Nuskin. Quiero que me cuenten honestamente quién nunca se metió en la página de Nuskin a estudiar y ver cómo funciona. Alguien valiente que me diga nunca ingresé a la página de Nuskin. O son todos miedosos y no quieren enfrentar la realidad. O todos se metieron en la página de Nuskin y la conocen. Yo no he ingresado. Romina Guardiola. ¿Romina Guardiola? ¿Romina Yelen? ¿No entraste a la página de Nuskin? Yo entro y me cuesta entenderla. Bueno, bien. La conocemos en Hidalgo. Jonathan Motlu se ríe. Insulta acá en forma amistosa. Todavía siento que necesito tiempo. Bueno. Si no se empapan con la página de la compañía, que es el modelo y el motor de los negocios que ustedes van a hacer, nunca van a poder entender el negocio. Ustedes tienen que saber perfecto. Porque ustedes quieren hacer el negocio a distancia. Alguien le tiene que decir, ¿sabes qué? Metete en la página. Yo te doy de alta y automáticamente vos podés empezar a hacer el negocio de esta manera. Ingreso hoy a las conversaciones. Romina Guardiola. Yo me meto a mirar productos de USA que aquí no están. Tengo Nuskin Asia en Facebook, canales de YouTube. Bueno. Eso es lo que tienen que hacer. Hay que enterarse de las cosas como son en otros países. ¿Por qué? Porque va a ser lo que vamos a tener nosotros a la distancia. Cuando querramos armar este negocio, en cualquiera de los mercados en los que vivimos. Entonces, vamos a hacer un procedimiento de compra. ¿Ok? Yo entro en todos los países para ver qué hay. Hoy tuvimos una capacitación de 5 horas con Romy, Jonathan. Bueno, bien, Jonathan. Jonathan sumando desde ahí afuera. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero que nada, identificar el mercado. ¿Qué mercado es nuestro? Bueno, ¿dónde estoy yo hoy? Es en Argentina. Voy a comprar en Argentina. ¿Y qué hago para entrar en Argentina? Tengo que ingresar a la página. ¿Desde dónde ingreso? Desde login. Con mi password. ¿Alguien no tiene password y contraseña de la compañía? Bueno, se lo dicen a su upline. Pero tendrían que tenerlo todos. Yo ingreso. ¿Dónde ingreso? Directamente. Esta página es vieja. Hoy debe estar la de Punta Cana. Voy a poner mi nombre. O sea, mi nombre de usuario o mi correo electrónico con lo que haya establecido. Y mi contraseña. ¿Les cuento mi contraseña cuál es? Es la misma que tengo para todos. Mis mails y para todos. ¿Se las digo? No, dicen. No les digo nada. Entonces, yo me conecto a la página. Ingreso. Y a través de ingresar a la página lo que hago es elegir qué productos voy a querer. Entonces, se damos de cuenta que me meto en un producto y en lo que es mi orden de compra. O sea, mi carrito. Voy a elegir si voy a comprar por ADR. Y voy a elegir la cantidad de productos que quiero. Cuando cargo el producto en la página, automáticamente me va a decir el valor. Por ejemplo, compré un True Face Line Corrector a 237 pesos. Hoy está a 3.20. Aumentó. Agelock Ride and Date. 3.76. Hoy está, no sé, cerca de los 500 y algo. Agelock Elements. 9.75. Debe estar algo de 1.300 hoy. Bueno. ¿Qué hace todo esto? Esto me da un valor. Ese valor a mí. Me da un total. Y el total. Identifica también lo que es el volumen personal. Yo que hice una compra de nombre de Diego. Entonces, lo que tengo es un Personal Sales Value. Tengo 29 puntos. 46 puntos. Y 119 puntos. Eso es un total de 194 puntos. ¿Qué significa? Que yo tengo cubierto una compra personal. Pero no es mi ADR. Porque ninguno de estos los compré por ADR. Entonces, este modelo de compra que yo hice, en este caso a mí me sirvió para tener volumen personal. Pero yo debería haber hecho mi compra por ADR. Ahora, quizás me pidieron algo para comprar o compré algo yo que me faltó y ya había hecho el ADR porque el ADR se hace una sola vez. Eso lo recuerda, ¿no? No lo puedo hacer todos los meses. A ver. Dice Romy que alguien se puso... A ver. Nombre, nombre, pero... Bueno. No sé quién será. Igual, después vemos todas las cosas listas, las hablamos fuera del chat. Ahora presten atención. Porque después les voy a tomar lista y no... Están pabeando escribiendo acá y después no van a saber lo que les dije. Ni me enojo. Así que, bueno. Yo tengo la posibilidad de armar esto. Pero lo tengo que conocer. Tengo que entender cómo funciona esto. Ahora. Una vez que tengo el pedido armado y listo. Lo que van a ver es el detalle. Y en el detalle que yo tengo acá. Les voy a mostrar. Lo que te está cobrando la compañía. La compañía te cobra un gasto de handle que es como de manejo. Te va a cobrar los impuestos. Te va a cobrar el envío. Si el envío supera... Creo que el kit arriba del... No sé si es arriba de los... De los mil pesos. Ya me olvidé cuánto era. Pero bueno. El envío está bonificado arriba de determinado monto. Después averigüen eso. Y... Y me lo corroboran. Eh... Yo tengo un subtotal. Ese subtotal me marca también un subtotal en puntos. Y el total en pesos. Bueno. Mi compra de productos salió en 1692. ¿Y dónde la voy a mandar? ¿Y acá dónde van a ver ustedes? La voy a mandar a Diego Luis Catuño. Aristóbulo del Valle 3270. Piso 2. Segundo D. Ya no es mi casa esa. Así que si quieren ir a tirar huevos pueden... No. No hagan eso. Mar del Plata 7600. Y está mi teléfono en mi oficina en Buenos Aires. ¿Qué tipo de método elegí? De envío. Acá no. Estándar. Y el modo de pago. El modo de pago va a ser el que vamos a ingresar ahora. Yo puedo elegir pagar con la tarjeta Mastercard. Puedo elegir pagar en cuotas. Me dice el número de pagos. Y lo que voy a hacer es corroborar la operación. El total de mi compra fue 1692. Ha elegido pagar en pesos argentinos. Para finalizar su pedido por favor ingrese su información solicitada y haga clic en botón terminar. O sea que lo que debería poner acá es el titular de la tarjeta de crédito y todo lo que viene por delante. Y cuando esto pasa ¿qué sucede? Yo tengo la posibilidad de comprar productos a la distancia. Y recuerden que yo había hecho mi negocio con Marielena ¿no? Y Marielena es fanática de un producto que se llama Enhancer. Así que las que la conocen a Marielena ya mismo le dicen o mañana le dicen ¿por qué le gusta tanto el producto Enhancer? ¿Ok? Los mexicanos dicen Enhancer, Enhancer, Enhancer. Yo no tenía ni idea de lo que decían. Después entendí porque estaban tan contentos con este producto. Bueno. Es un acondicionador de piel. Olvídense. No es nada raro. Pero dicen que es un producto muy, 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 muy requerido por algunas personas. ¿Se recuerdan que yo a Marielena le dije que quería hacer este negocio? Y le mandé productos como a Jonathan para mandarle los productos que hizo. Ella los recibió y se puso sumamente contenta. ¿Por qué se puso contenta con estos productos? Porque ella lo que hizo fue dárselos a conocer. Estas eran dos distribuidoras. Una brasilera y una colombiana que son de esas personas que quedan en el camino. Pero bueno. Mire Marielena. Parecía jovencita. Esto fue hace tres años. No sé cuándo. Lo que tenemos que hacer nosotros hoy es poder trabajar sobre un modelo de negocios que me permita ni a través de la muestra de un producto conocer a otras personas que no conocían mis productos, pero por mi inversión hacerlos llegar. Ahora esa inversión, cuando es local, ¿cómo se hace? ¿A través de una demostración? ¿Demonstración del producto o una presentación del negocio? Así que esta es una reflexión que quiero que tengamos hoy en claro. Apple nació en 1984 y en ese... Perdón. Apple en 1984 lo que hace es que se introduce al mundo Macintosh. ¿Ok? Macintosh. Piensen. Mac. La marca líder de Apple ingresa en 1984 al mercado. O sea que hoy cumple 30 años. ¿No es cierto? Miren lo que es la primer Mac. Macintosh. Genial, ¿no? Yo me acuerdo de estas computadoras. Mi papá estudiaba... Estudiaba, ¿cómo se llama esto? Analista en sistemas o algo así. Y las computadoras eran con unas tarjetas. Se metían unas tarjetas. Una cosa rarísima. Bueno. Esto que sucedió en ese momento, en el cual la tecnología funcionaba de esta forma, sucedía en simultáneo con el qué. ¿Qué se lanzaba en ese momento, en 1984? Se lanzaba la compañía Nuskin. Entonces, hay que entender esto. Si Nuskin se lanzó en el año 1984, junto con Macintosh, que es el caballito de batalla Mac de la línea de productos Apple. Y nosotros estamos en el mercado de ese momento. Piensen con el sistema de comercialización que tenemos nosotros y haganse esta pregunta. ¿A quién consideran con mayor posibilidad de expansión en el negocio? ¿A Apple o a Nuskin? Y la última pregunta. ¿Si Apple pudiera hacer esto? ¿Alguien los invitó a ustedes a ser socios de Apple? Así que tengan presente que lo que hacemos nosotros en este negocio es conectarnos con personas que están en otros países, personas que están a la esquina de nuestra casa, personas que están en el vecino que está al lado, personas que ni conocemos o personas que conocemos mucho. Lo que tenemos que tener siempre presente es que si nosotros este negocio no lo pensamos globalmente y lo tomamos localmente, vamos a perder tiempo. Así que espero que les haya gustado. Era una presentación que teníamos hace un tiempo, pero bueno, esto nos permite a nosotros poder seguir teniendo el mundo en nuestras manos. Ok, vamos a leer un poquito los mensajes. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Yo quiero todo, María Alfaro. 1200 pesos dicen debe ser lo del envío. Dice Romy que alguien se puso el nombre de ella. Ahí está robando la entidad, Romy. Además comprar por la web es más barato, exacto. Tenés un 5% de descuento. Falta el envío. No me pusieron el costo de envío. Es verdad. Está bonificado. Igual esta pantalla es vieja. O sea que de febrero ahora se tiene que haber actualizado y va a haber otros sistemas. Los chicos están... No sé qué dice Jonathan. Jonathan está divirtiéndose mucho, por no decir otra palabra. 500 puntos dice Yuli Nazar. Bien, 500 puntos y nos dan 1.500, 4.000 mangos. Ah, Mariana Moreno dice 4.000 mangos. O sea que ya vende fruta. Yuli Nazar el envío es gratis con los 500 puntos. Se han bonificado a partir de 3.000. Ah, bueno, acá batieron todo fruta. En los mangos de Mariana 3.000, 4.000, 5.000, 500 puntos. No pasen envío. Estás terrible hoy, María Alfaro. Perdón. Perdón. Estoy terrible hoy, sí. Estoy terrible. Hoy me pasaron cosas. Y cuando te pasan cosas, actuás esas cosas. Diego, cambiaron la forma de comprar Jonathan. Ah, todo. ¿En qué empresa estoy yo? Dígame en qué empresa estoy, porque no parece que estoy en Nukin. Tenés que llamar al call center y no te piden código de seguridad. Sí, la compra se termina a veces efectivizando dentro del call center. Era tan chiquita. María Elena sí era chiquita en ese momento. Tapleine, la misma edad que Nukin. ¿Qué dijo Flor Calceta? Tapleine, la misma edad que Nukin. Nukin, 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 Eslok. Nukin, Nukin, jamás. No sé qué fue. No, no. Excelente, excelente, espectacular. Como siempre, Diego, gracias a Nidalgo, bárbaro. Catalina Aguirre, me gusta tu visión, Inés Caminos. Gracias, Inés Caminos. Se entiende perfecto, Karen. Cuatro mil mangos. Moreira Moreira, de vuelta, cuatro mil mangos. Está bonificado, Moreira Moreira. Si te digo que es cuatro mil, es cuatro mil. Bueno, ahí se pusieron duros. A partir de 500 puntos, dice Juli Nazar. Sí, te toqué el orgullo, es cuatro mil. Bueno, acá nombré una marca que no la puedo nombrar yo, pero sí, parece que estoy en otra compañía. Porque esto después sale en otros lados y no hablemos de otras cosas. Así es gratis el envío. Apple tiene la misma edad que Nukin. Eso era exactamente. ¿Apple tiene la misma edad que Nukin? En realidad no Apple. Lo que tiene la misma edad que Nukin es la Macintosh. Apple es un poco anterior. Uniendo caminos, Inés Caminos. Así que bueno, vamos a saludarlos. ¿Quieren que los salude a todos, uno por uno? Vamos a hacer algo. ¿Quieren? Algo buenísimo, que lo hacen en otros países. Voy destildándolos de a uno y les digo quién va a saludar. Y dice su nombre. O salude, me dice hola Diego. Ahí está, me dice hola Diego. Adriana Álvarez, salúdame. Ames, saludame. Ames, saludame. Ames, saludame. Ames, saludame. Y decime hola Diego. Ale Ferreira, saludame. Cande Orela, saludame. Carla Cabuzón. A ver, dale. Ya están los micrófonos muteados de ustedes. ¿No me saludan? ¿No me saludan? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Quién es? Mañana. ¿Quién salió recién? Merina, ¿cómo estás? Merina, alguien tiró el botón del baño ahí. No, yo no, eh. ¿Quién es? ¿Quién es? Me están escuchando en el baño. Bueno. Listo. Saludados todos. Ahora los mutuo. Los mutuo y los saludo porque están todos medios dormidos. Bueno, sigo saludándolos. Ale Ferreira desde Rosario. AMS, que no me acuerdo de dónde era. Cande Orela de Buenos Aires. Carla Saubón. Carla, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos? Mandame un beso. ¡Ay! Me piden besos. ¡Mando! Carolina Aguirre. A ver. Me encantaría. Rafael Galvez. Inés Caminos. Jajá. Karim Kuffer. Me encantaría. No sé qué fue. Mandame un beso. Un beso a Sonia Hidalgo. Carolina Aguirre. No tiene micrófono. Gracias a AM. No me acuerdo quién es. A-M. A-E-M-S. Otra vez me escribiste. Nerina. Hola, Diego. Pasó un avión. No pasó un avión. Qué avión. Algo así dice María Alfaro. Qué avión. Fue clarísimo eso. Quiero un beso a Sonia Hidalgo. Chau, Diego. Muchas gracias. Mándeme besos a Sonia Hidalgo. Besos a Sonia Hidalgo. Buenas noches a todos. Flor Calceta. Hola, Diego. Estoy en Mar del Plata. Me escribió Carlos Alfaro. Carlos Alfaro, que quiere juntarse conmigo. Soy de Caballito. De Córdoba, Sonia Hidalgo. María Gorostiaga. Buenos Aires. Rafa de Concordia. Rafa de Galvez. Carolina Aguirre de Salta, debe ser. Caro Aguirre. Villa María María Chenlo. Carolina Aguirre de Salta. Alejandra Eugenia. Alejandra Eugenia CMS. Bueno, Catalina Aguirre de Tucumán y de Salta. Cati, un beso. Tenemos que hablar, Cati Aguirre, urgente. Y me tenés que confirmar si vas a la convención por la reserva de la casa. Claudia Camisaza. ¿Qué apellido, Camisaza? ¿De dónde sos, Claudia? Florencia Calceta, de Buenos Aires. Inés Camino, no me dijiste dónde era. Inés Camino. Inés Gileman. Inés Gileman es de Neuquén, creo, ¿no? Jonathan Moldo de Bahía Blanco. Un abrazo a Jonathan. Yuli Nazar, de Buenos Aires. De Pacheco. Un beso, Yuli. Karen Kuffer. Karen, de Buenos Aires. Lidia Amanda Guzmán. Lidia es de Madariaga. Manuel Sosa, de Buenos Aires. Un beso, Manuel. María Alfaro. Si no me equivoco. Córdoba, de Buenos Aires. María Borostiaga. Es de algún lado por ahí. Córdoba, Sandra Valdevid. Norma, de la Regueira. Provincia de Buenos Aires. Karen de Villa María. Karen Kuffer, de Villa María, Córdoba. Sol Distazzi, de Martínez. Mauro Escobar, de Bahía Blanca. Mercedes Llanola, de Buenos Aires. Mercedes Llanola debe haber estado durmiendo haciendo cookies. Porque no dijo nada hoy. Micaela Costa. Mica de Dondezó. Norma Bucci. Norma Bucci. Norma Bucci. Norma Brucci. Es de Mariana, de algún lado. Rafael Galvez. Ya hemos dicho. Silvana Viña. Silvana de Dondezó. Sol Distazzi Martínez. ¿De dónde? Tatiana Niveiro de Gariloche. Sandra Valdevid. De... De... No, es... Pacheco. Es Benavides. Y Verónica Ceñudo, de Córdoba, si no me equivoco. Soy Universal María Alfaro. Así que, bueno. Micaela Costa de Buenos Aires. Bueno, muchachos. Hoy fuimos casi 40. Así que genial. Porque sin hinchar los coquitos para convocar personas, convocamos más. Bueno, saben que los quiero mucho. A todos y a cada uno de todos. Gracias por estar y acompañarme. Me hacen muy felices en este negocio. Y, bueno. Yo creo que... Que a ustedes les debe pasar lo mismo. Así que, bueno. Mientras nos sigamos uniendo y juntándonos, vamos a lograr mayores resultados. Y nos vamos con la misma canción de hoy, en honor a Inés Caminos. Que se venga. Que se venga. Y nos vamos con la misma canción. Que se venga. Que se venga.